Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy quería grabar un vídeo y de alguna manera repetir el vídeo que hice hace mucho tiempo cuando empecé con los tutoriales de fotografía. Uno de los primeros vídeos era ¿Qué cámara comprarme? Lamentablemente aún siendo uno de los primeros vídeos muy 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 poca gente lo ha visto. Por eso mismo decidí hacer este vídeo que es como no es exactamente repetir lo de antes sino complementarlo y actualizarlo. Porque durante todo este tiempo desde que empecé haciendo tutoriales en YouTube hay gente que cada dos por tres me preguntan Oye Julián ¿Qué cámara me compro? Estoy dudando entre esta y esta o no tengo ni idea de qué cámara puedo comprarme o quiero hacer vídeo ¿Qué cámara me compro? ¿Quiero hacer tal tipo de fotos? ¿Qué cámara me compro? Entonces en este vídeo no quiero decirte qué cámara tienes que comprarte pero quiero enseñarte cómo deberías de pensar para que puedas llegar a la conclusión tú mismo porque si tú me preguntas qué tipo de cámara debes comprarte yo no te lo puedo decir porque yo sé qué tipo de cámara necesito yo porque sé lo que estoy haciendo y las situaciones en las que hago fotos por lo cual lo que quiero hacer es enseñarte de alguna manera en qué debes fijarte y cómo debes pensar para seleccionar una cámara que realmente sea lo que tú necesitas Bien, para empezar vamos a fijarnos en las características de una cámara que pueden ser útiles o inútiles en ciertas situaciones pero que definen de alguna manera la cámara Empecemos por si es full frame o no full frame o sea si es con sensor grande o pequeño por decirlo de una forma más simple para los que no tienen mucha idea de lo que es Eso es lo primero Lo segundo, la sensibilidad hizo que tiene esta cámara Vamos a volver luego y vamos a hablar de las diferencias de todo esto Le hizo Luego la construcción de la cámara que no nos debemos de fijar pero os voy a explicar también por qué Y la clase de la cámara Vale Vamos a empezar por el sensor full frame Siempre es recomendable hacer fotos con una cámara full frame Os voy a explicar por qué Yo mismo no tengo una cámara full frame Tengo una Canon EO60D y es con sensor APS-C Lo que significa que el sensor es físicamente más pequeño Y eso tiene unas ciertas limitaciones Por ejemplo, en una cámara full frame Que tiene un sensor del tamaño de la película analógica De 35 milímetros Lo que pasa es que primero el aspecto de la fotografía Es muy diferente No os puedo explicar cómo Pero es diferente La perspectiva es diferente La profundidad de campo es diferente El enfoque es diferente Aparte de esto Si coges una cámara full frame Y una que sea con sensor APS-C Y expones de la misma manera Para la misma cosa Te darás cuenta De que una cámara full frame Necesita menos velocidad O sea, menos tiempo de exposición Para conseguir la misma foto Sin que salga borrosa Y obteniendo la misma luminosidad Mientras que una cámara con sensor APS-C Va a necesitar un poquito más de tiempo Más que nada Aparte de que le entra menos luz Porque el sensor es más pequeño Aparte de esto Al ser más pequeño La imagen como que se amplía Lo que significa que Los más mínimos movimientos De la cámara Se transforman en vibraciones grandes A través de este sensor Por lo cual tenemos que utilizar Una velocidad de obturación Más alta para evitar Que nuestras fotos salgan borrosas Por lo cual Como conclusión Siempre es mejor Si tenemos la opción De escoger una cámara Con sensor full frame Luego Leizo Leizo No siempre es importante Me vas a decir ¿Cómo? Si es una de las cosas más importantes Sí Pero si tú haces fotografía de estudio Difícilmente puedes necesitar Una ISO muy alta Sin embargo Si tú haces Fotografía social Digamos Pues te vendría muy bien Tener Unas Capacidades De ISO De la cámara Más altos Ahora Si eres como yo Y te dedicas A la fotografía de bodas Y aparte de esto No te gusta usar flash Porque prefieres trabajar Con luz Con luz Disponible No voy a decir luz natural Porque incluso cuando estoy En el restaurante O en la iglesia Yo no uso flash Y la luz no es natural Si eres una de estas personas Pues lo tienes Aún más complicado Necesitas Aún más ISO Aún más ISO Y que la cámara produzca Menos ruido ¿Vale? ¿Qué era la otra cosa? La construcción de la cámara La construcción de la cámara Es una broma O sea Es una burla Con la gente Porque Vamos a ver He visto pruebas De cámaras De plástico De gama media Con las que Las tiran por el suelo Las pisan Las queman Cualquier cosa Y siguen funcionando Sin embargo Las cámaras de clase De gama alta Llevan un cuerpo De magnesio Y como En muchos foros O páginas web O artículos Se expresan A no ser A no ser Que vas a usar Tu cámara Para clavar Clavos No tiene sentido Tener un cuerpo De magnesio Aunque la misma idea Mola O sea Tienes una cámara Más robusta Esto no significa Que Que va a aguantar Más Porque Porque No la vas Exponer En unas Situaciones Tan 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 Críticas Simplemente No Pero Si Hay partes De la construcción De la cámara Que pueden tener Que pueden influir A la cámara Dependiendo del uso Porque en las cámaras De gama alta Por ejemplo Las que suelen Llevar un cuerpo De magnesio Tienen también Un aislamiento Que no permite Por ejemplo Que entre polvo Que entre humedad Hay otras Aún mejor Aisladas Que se pueden utilizar Incluso En lluvia No hay ningún problema La 1DX Por ejemplo De Canon O la 4D S Si no me equivoco De Nikon Están totalmente Protegidas De No solo de humedad Sino de De agua Y eso es muy importante Dependiendo Del caso Por supuesto Entonces De hecho esto ¿Cuál es la mejor cámara Para ti? Mira Te voy a poner Varios casos De ejemplo Y a partir de entonces Sigue pensando tú Por ejemplo Yo como fotógrafo De bodas Que quiere utilizar Una luz Disponible Sin flash ¿Qué necesito? Necesito Iso alta Necesito cámara De clase Medio alta O alta ¿Por qué? Otra cosa Porque las cámaras De gama alta Tienen Les aguanta más La batería Tienen otras baterías Que aguantan más Por ejemplo La diferencia Tengo un video En el que Hago una comparación Entre la 60D Y la 600D De Canon Y ves que en realidad En funciones No hay mucha diferencia Pero Las baterías Son diferentes Por ejemplo Y la batería De la 60D Aguanta muchísimo Más que una batería De 600D Entonces La cámara De gama Más alta Está más preparada Para un profesional Esto no significa Que hace fotos Más bonitas Que si Tiene más capacidades Como rango dinámico Mejor rango dinámico Mejor ISO Y tal Pero quiero decir Que Simplemente Al ser de gama Más alta Están más preparadas Para uso profesional Lo que significa Accesos más fáciles A funciones Importantes ¿Vale? Funcionalidad Más Eficiente En cuanto a batería Consumo de energía Capacidad de las baterías Que utiliza esta cámara Cosas de ese tipo Que son importantes Para un profesional Pero eso significa Que si tú No eres profesional Y te compras Una cámara de estas Ella va a funcionar De la misma manera Y vas a conseguir El mismo Producto final Que conseguirías Con una cámara De gama Media O baja Porque simplemente Estas opciones De la cámara No te van a ayudar En un caso Que no sea De mucha tensión O en el que Se necesita mucha rapidez Entonces Si Para una persona Como yo Lo mejor sería Una cámara Que tenga Sensor full frame Esto sería mejor Para cualquiera El sensor full frame Lo que pasa es que Sube bastante el precio Hizo alta Y la construcción No me No me interesa Que sea De magnesio Pero sí Que tenga un aislamiento De humedad Porque no O sea Más de una vez He tenido que hacer fotos Durante O sea Durante un tiempo A veces No tanto de lluvia Pero de mucha humedad Y otras veces Directamente ya Lloviendo He tenido que hacerlo Y he tenido Y he tenido un poquito De miedo Con mi 60D Porque no está Preparada Para esto Sin embargo No le ha pasado Nada O sea He estado Debajo de la lluvia Le han caído gotas Donde los botones Donde todo No ha pasado Absolutamente Nada Pero Una cámara Que sería Adecuada Para mi Una 5D Mark III Por la ISO Por el sensor completo Y otras funciones Que tiene Y me vas a preguntar Oye Y si tuvieras Mucho dinero No te comprarías Una 1DX No Más bien Me compraría Dos 5D Mark III Porque la 1DX Aun siendo La cámara Hablando de Canon En Nikon Creo que era La 4DS O 4DX Algo así era Es lo mismo Pero Para que necesito Yo una cámara Tan cara Ya que No la voy a aprovechar Porque yo No necesito Una ráfaga De 15 Fotos por segundo No se cuantos eran O incluso más No la necesito No necesito Tanta protección Porque mi trabajo No 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 me obliga A exponer la cámara En estas situaciones Sin embargo Si yo hago Fotografía de deporte Si debería Invertir En una cámara Que tenga Una ráfaga rápida Una ISO También alta Y yo diría Que no necesariamente Full frame Ahora Si yo Hago fotos En estudio Es un poco diferente ¿Qué cámara Me compraría Para empezar? Imagínate que tú Todavía no tienes Una cámara reflex Quieres empezar Un negocio De fotografía De estudio Con luz natural También Necesitarías Una ISO Alta Pero Si es un estudio Con flashes Con luz artificial Entonces Lo mejor Que puedes Comprarte Incluso Lo recomienda Perdón Zacharias Es un fotógrafo Muy famoso Ahora mismo Es la 5D clásica Bueno Muchos me pueden decir Bueno Ya te has pasado Ya te has pasado Tío ¿Cómo vas a recomendar Alguien Que quiere empezar Un negocio Con un estudio O que haga Fotos de estudio Con luz artificial ¿Cómo le puedes Recomendar Una cámara tan antigua? Vamos a pensar En lo que acabamos De decir ¿Qué tiene la 5D? Clásica Tiene un sensor Completo Tiene 12 megapíxeles Si no me equivoco Y una ISO Bastante limitada Bastante limitada Significa que Forzando la ISO Creo que llega Hasta 3200 Muy bajo Pero En el estudio Haces fotos Con luz artificial Lo que significa Que tú casi siempre Vas a utilizar ISO 100 O como mucho ISO 200 Aparte de esto ¿Qué pasa en el estudio? No necesitas Ningún tipo De protección Del cuerpo De la cámara Porque no hay lluvia No hay humedad No hay Golpes ¿Vale? Entonces Mola Pero Si Tiene un sensor Completo Lo que te permite Estar más cerca Y O sea No te tienes que alejar Tanto como Con una cámara De Sensor APS-C Y al mismo tiempo Dices 12 megapíxeles Solo 12 megapíxeles Son de O sea Te sobran Es que 12 megapíxeles Te sobran De verdad Para una impresión Así Tranquilamente Te sobran 8 megapíxeles Y tú Y tú Tienes 12 Una cámara Una cámara Que los demás Dicen que es buena Tienes que comprarte La cámara Que tú necesitas Y la cámara Que tú necesitas Depende del trabajo Que tú quieres Realizar Y si no Si no quieres Hacer trabajo Con esta cámara Sino que Simplemente Quieres hacer fotos No te vayas No te vayas A unos 5D Quiero decir Fotos Te vas de viaje O sales Con los amigos Y tal No quieres Dedicarte A realmente Dedicar Tiempo Para aprender Mucho de la fotografía Y editar fotos En ordenador Y tal Si quieres Tira en JPG Y tal No vayas A unos 5D Mark III He visto Tantos turistas Que van por la calle Con unos 5D Mark III En modo automático La foto que van a conseguir Es idéntica A una Canon EOS ¿Cuál es la más baja? Ahora que está a la venta Canon EOS 1000D Es la cámara De nivel más bajo Que ahora mismo Está en las tiendas Es idéntico Solo que una cámara Te cuesta 300-400 euros Y la otra 3000 euros Vale Pero disparando en JPG En modo automático Las fotos van a ser Idénticas Ah no Perdona Con la 5D Mark III Van a pesar mucho más Porque tiene mayor resolución Vale Pero si tú quieres Dedicarte a la fotografía Quieres aprovechar tu cámara Quieres Aprender realmente A aprovechar todos sus recursos Ya es un poco diferente Pero lo que quiero decir Con esto es que La mejor cámara para ti Puede ser una cámara De 300 euros Y también puede ser Una cámara de 3000 euros Y puede ser una cámara De 5000 euros Pero no obligatoriamente Lo que te dicen los anuncios No obligatoriamente Lo que te dicen los amigos No obligatoriamente Lo que te dicen Los youtubers Que te dicen Esta es la mejor cámara Vale Y eso te lo digo yo Si quieres fíjate de mí Fíjate Si no No Espero tus preguntas O comentarios Debajo Ahora mismo Hay un lío Con Google Plus Y YouTube Y no puedo contestar A muchos comentarios Que se hacen Dentro de Google Plus Pero si A los comentarios Que se hacen en YouTube Bueno Es un lío Pero si comentas el vídeo Ábrelo en YouTube Y pon un comentario Debajo De acuerdo Espero que este vídeo Haya sido útil para ti Espero que haya contestado A las preguntas De toda esta gente Que me pregunta Cada 2x3 ¿Cuál es la mejor cámara Para mí? Y sinceramente No me pongas un comentario Bueno Estoy dudando Entre las 600D Y las 60D No te voy a contestar No porque soy borde Sino porque Quiero que tú pienses Y quiero que aprendas A pensar No que aprendas algo Esta es la mejor Sino que aprendas Cómo pensar Para comprarte una cámara Hoy Y comprarte una cámara Dentro de 2 años ¿De acuerdo? Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao Si estás suscrito al canal Y te gustaría recibir los vídeos Vía correo electrónico Lo que tienes que hacer Es ir a administrar suscripciones Encontrar el canal Julián Marinov Digamos que Quiero recibir De Alex Hernández Por poner un ejemplo Tú tienes que buscar Julián Marinov Y activar La taquilla esta Que dice Quiero recibir avisos Por correo electrónico De los nuevos vídeos De esta manera No te vas a perder Ningún vídeo nuevo Y vas a estar siempre conectado